Abrazame muy fuerte, amor es todo lo que tengo No llores más, querida, que se te arruinó todo el make-o Tú, tú, empezando a creer que casi todo el tiempo Toda la que toco siempre lo desaparezó Yo sé por qué te voy a hacer, que se lo destruyó No hay gente de mí, te voy a hacer, que se lo destruyó No hay gente de mí, te voy a hacer, que se lo destruyó No hay gente de mí, te voy a hacer, que se lo destruyó Por las cinco bebas me he tenido que tomar una Xela Si tienes miedo, baby, por favor, sola, sola Tenemos que correr muy lejos de esta paranoia Cariño se me ha olvidado el camino, he vuelto a casa Porque yo quiero escaparme de esta realidad Nadie me va a sacar de este mundo digital Nada de lo que miras aquí es real Ah, 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 ah No sé por qué todo lo que piso lo de tuyo Aléjate de mí, te voy a hacer daño, eso intuye Tú sabes bien que todo mío será tuyo Vamos con el marco, va a ser propio y me lo puedo Estoy empezando a creer que casi todo el tiempo Todo lo que toco siempre lo desaparezco No sé por qué, nada, un poquito, no sé por qué Mauro, no sé por qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!